Fuerte el aplauso para la turquina Para el negro No sé por qué me dicen negro Recorrer sin límites tu cuerpo Voy a viajar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de mansión Te digo adiós si acaso Te quiero todavía No sé si de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos hicimos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Que ha cambiado en ti Y en tu corazón Cómo has seguido tu vida Después de mi amor Este sí lo sabe Che, así que sube Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo al sentido De la libertad Sin ti no imagino Volver a empezar Quiero saber Qué fue de ti Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo al sentido De la libertad Sin ti no imagino Sin ti no imagino Volver a empezar Quiero saber Qué fue de ti Desde que no estás aquí Solo que me habita Solo que me habita el corazón Dime que no Dime que no Dime que no Pensando todo el día en ti Dime que no Dime que no Dime que no Tus labios de rubí De roja o calmesí Parecen cultural Mil cosas sin hablar Y yo estoy aquí Segundo a lo que es de ti Te siento desandrada Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré No salverás Nunca sabrás Lo que es morir Y desde la ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tu labio que quema Llegué tus ojos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevo el arma herida Amor, cristal, dolor Llego como abrojito Prendido Prendido Dentro del corazón Una pena Y ando Por todo el mal Que me has hecho Con el amor Creyéndome Mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extrañas lecciones Por fin Por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Muertan ya La ilusión Y la fe Perdón Perdón si me ven a guinear Los recuerdos Me han hecho mal Ya soy bien de abajo Y anduve a los tumbos Cuerpeando la mano Y al fin Le gané Me pedí en el lomo Conservar el rumbo Me costó mil golpes Pero no aflojé Pedí Por la luz Que quisieron robarme Quisiera Ver mis cosas Al ver Lo mejor Hoy Tengo el orgullo De no Doblegarme De saber Que nadie Me vende Un buzón Por eso Mi tango Nació retomado Porque me he cansado Buenos Aires Suspirando por ti Bajo el sol De otro cielo Cuanto lloró Mi corazón Mi corazón Escuchando tu nostálgica canción Canción Por tenía Canción De buenos años Convencernos Convencernos que somos capaces Que tenemos paz Y nos sobra la clase Decirnos en nuestro terreno Idearnos a más Nunca menos Convencernos no ser No sé Yo puse el esfuerzo Y ella la destana Yo el hondo silencio Y ella la palabra Yo siento y camino Ella la distancia Yo puse los ojos Y ella la mirada Y si vienes pensando en la mía Ojalá que no puedas Hacer el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacer el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Cuenta el aplauso Para el negro No sé por qué me dice negro